En el Grupo Municipal de Vox, en el Ayuntamiento de Sevilla, hemos votado a favor de la candidatura de nuestra ciudad albergar la futura sede de la Agencia Espacial Española. Y la hemos respaldado porque Sevilla merece, por su pasado como pionera de la aviación y por su presente con una competitiva industria aeronáutica y aeroespacial, tener un futuro ligado a esta realidad. Lo contrario sería una enorme decepción, demoledora, me atrevería a decir. Sin embargo, no vamos a permitir la utilización partidista que de ese legado histórico y de ese esfuerzo presente quiera hacer el alcalde Antonio Muñoz y el Partido Socialista, y así se lo hemos dicho hoy en el Pleno. Estaremos vigilantes al respecto. Tampoco terminamos de comprender que desde el gobierno de Sánchez se nos haya lanzado a un concurso, a una competencia con Ciudades Hermanas, cuando se debió tratar de una decisión de gobierno, de una designación directa. A estas alturas, Sevilla no tiene que demostrar su valía en este sector, porque para eso existe la historia y la competencia. Todo este guirigay del concurso por albergar la sede de la Agencia Aeroespacial tiene un evidente tufillo electoral. Una maniobra del gobierno de Sánchez para obtener algún rédito personal y político que pretende cobrar Antonio Muñoz, que obliga a las fuerzas vivas de la ciudad y a la sociedad en general a bailar al son de una partitura que no es otra cosa que el programa electoral socialista. En Vox no vamos a permitir que nadie intente apropiarse del legado de aquellos pioneros y de todas aquellas personas que forjaron el futuro de una industria aeroespacial desde sus cimientos, hace más de un siglo. Vigilaremos que nadie intente arrebatar el mérito a los que desde Sevilla diseñaron y fabricaron los primeros reactores españoles, los que desde aquí construyen aviones para flotas de todo el mundo y componentes de la industria espacial. A todos ellos nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento, porque son ellos los que han situado a Sevilla como la ciudad idónea para la sede de la Agencia Espacial Española. Agencia Espacial Española